¡Cambio! ¡Cambio dólares! ¡Cambio! ¡Permiso! ¡Cambio dólares! ¡Vamos! Salgo a caminar Por los pasillos de la capital Y tu vestido negro De medio lado Agarra y me dice Oh, qué muchacho Estuve pensando Que desde hace tiempo Eso ya no es igual No es igual Y ahí parado Mejor dicho Que de bloquear Por culpa De tu desengaño Y siempre fue así Me fui al bar de Medina Una copa, una medida Allá por casa Armando Rubén y mi amiga María Estaban ahí Hablamos y hablamos Caminando sin rumbo Caminando sin rumbo Por los pasillos de la capital Sin rumbo Y es que voy Guarachando Por los pasillos de la capital Caminando 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 Arra Coincínan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!